Hello, hello, se me cortó gente mía, se me cortó el living No, hello, hello, hello Hello gente, estamos siendo pupusas, ok? No pude estar en vivo, hice dos videitos, ok? Creo que se me apoyen Vamos con todo, vamos que vamos Ahora es 6, ahora es jueves Ya mañana es viernes, fin de semana, se llega y vámonos los llevan rápido mi gente Ahí vamos, ya vamos Se los va el día, cada día Gracias a Dios que estamos vivos mi gente Bendito Dios Y en la pupusita se me cortó el otro y así de otro El próximo año Y ya no me doy por el todo Pero no me doy por el todo Yo no me doy por el todo ¿Ya oíba la canción? Es muy triste, ¿verdad? Así es, pero yo no me doy contentos. Ya, mi mamá, podemos grabar unos 30 minutos. ¿Ok? Y así, revuelta. Rehuelta. Rehuelta. Ahí está, ahí abajo. ¿Ok? Ahí ya dice, me olvidé, se me quedó como esta piedra, tengo buena, más. Todo se mentira, gracias. Se mentira. Vamos, vamos. Vamos, que vamos. Se me quedó aquí. Y aquí, aquí. Se me quedó. Ya vamos a las cuatro aquí. Y vamos. ¿Me he pensado eso? No, lo he pensado. Comen el gusto. Pero me he feliz porque el culo me quedó duro y no hay problema. No hay problema que se va a salir el queso. Así, 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 así. Vamos, no, mira, si de volada se hace el billete. De volada se hace el billete, gente. Que ponga un negocio. Que se supone miedo. Que se supone miedo, Alexis. Hay muchos que tienen miedo. No hay, gente. El miedo no es de cosa de Dios. El miedo es del diablo. Vámonos. Vámonos que vámonos. Vámonos que vámonos. Miren, el hombre también ha comido todo el día apasorándose el hambre que carga gente, en broma el hambre cambia, más el que el aguanta Vámonos que vámonos gente, de pollo las dos de leche también estamos haciendo de pollo porque la leche no se aburra son las cuatro de la tarde la hora del billete la hora del billete mi gente hermosa así que mañana lo vamos a ir temprano si Dios quiere comprar mi cosa para mi teléfono yo compro un palo grande si el palo ahí está lo que se va a hacer la cosa no se quebró se cayó de accidente hay que aceptar la derrota gente en la ruleta del amor apostaré en lo que pidan hay gente ahí no la ponen en verdad ustedes saben como estamos ahorita yo no se puede oír mi música mi música romántica no se imagina gente sin música como que se hubiera muerto no hay alegría nada eso no, pero ella es un castigo un castigo de YouTube para gente que va que le guste la borrola y pues pues nadie puede y vea este caché zócalá zócalá y vámonos vámonos que vámonos así es norma muy norma hay que cumplirlas como aquí en Estados Unidos aquí no van a venir a la muerte aquí no hay esto aquí te bajas le bajas dos volúmen o te lo bajas así de fácil así de fácil mi gente hermosa cochinero de baja dice bien que raro como que la puerta del gas más fuerte y escucha llaman ¿no? ya temad el trabajo le bajas está bien está bien está bien una más poquita para llevar una más rica la otra también te dan si no quiere gastar pero con los otros me lo gustan gracias como las hermosas están ricas ricas y cuqui así así vea vamos que vamos miren mira la chaviata como le debe como ya fui de chavi a la mull este como ya fui a la mull ahora ya me toca esto nomás dos tres porque no tengo ni aceite ya yo si no es nombre ya no ya sabe ya no yo ya sabía que no había aceite de chaviata ya tu voy déjate la de chaviata para que este la pongo y ya esto lo presenté que este la pongo se me pega miren tengo que sacarme y va enchándole la ok en la grande va ahí mismo en el perón mismo dijo ahí cabe enchále ahí ponte los guantes y vamos primero lo vamos o basta y si está renal no lo vas repite que se despide asante ah 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 Cristo, y está escrito, con el sudor de la frente, se ganará el pan de cada día, y a nombre más, porque el hombre va a estar agachado, en aquellos tiempos, cuando el doctor no estaba estudiando, pero ahora gente, ni aun viera ahí, les enseñan a los viejitos, yo, los shows, ven a verlos gente, acompáñenme a ver, como vengan a la vida aquí, que no hay espejo, 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 y la máquina va adelante, y de atrás, y la va escuchando, y la va como los güeyes, así, vayan a verlos viejitos, a ver si alcanzan a verlos, gente hermosa, vayan a verlos, Acompáñenme a verlos, de verdad, espero que les gusten, los contenidos que le ponemos yo, y después, aquí no hablan mucho, vean, como ustedes ya se darán cuenta, el casino habla, mi gente, pero cuando habla, habla, tan rica, mi gente, tan rica, se va a tamborear la gente, si no la trae para atrás, ya la probé yo, es que no hay ni nada, probarla, yo ya se, con verlos, todo lo que lleva, mi gente hermosa, ayer casi no, lo que pasa es que se fue tarde, ve que hizo un trabajo, también, vayan a ver el viejito, está haciendo un trabajo de madera, de baño, le quitó toda la madera, que es de encima, y ahora acá resulta que no podemos ver, ni el 2, ni el 3, pero hay otro, ve, hay otro, si hay otro, lo bueno que hay otro baño, si no hay una cosa, se chinga otro, se chinga otro, pero ya porque se chinga, ya vamos nosotros a estar ahí, llorando, vean, nada, hay que tener frente a la vida, mi gente, yo sé que tú, cualquier cancionita que estés viviendo, cualquier dificultad, vean, cualquier que sea, echele gana, que si se puede, mi gente hermosa, con la voluntad de Dios, si se puede, pídele de corazón, y Él les dará la sanación que ustedes necesitan, ojalá que este viejito, vean, alguna persona que no está desanimada, que no quiere echarle ganas a la vida, echele ganas a la vida hermosa, que la vida es bonita, abrir los ojitos no crea, es muy bonito, ver el amanecer, es muy bonito, yo sé que estas bonitas que están enfermas, que ya no quieren continuar, que ya han perdido la fe, pero no pierdan la fe, es la última que se pierde la fe, la fe es la última que se pierde, ok, mire, y se le hizo, como a la tienda, lo venimos rápido, porque Él tenía que ser dentro del baño, que le estamos contando, a mirar, a chequear, aquí les ponen una máquina, a ver dónde está el problema de la tubería, una cámara, y tú ves a cámara, te observan todo, como que está grabando, a dónde está el problema, es como que una cámara, así, no hombre, aquí estamos pesadas, en los nortes, todo aquí, wow, aquí mi gente, si es cosa fe, y aquí los United States, es que vamos, vamos, súper rápido, ahí está, r ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vallame allá! ¡Espera! ¡A la espolicha! ¿Qué le pasa a esta cosa? ¡A la espolicha esta niña! Ok, sí, gracias a Dios, gracias a Dios, gloria a Dios, gracias a la honra. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y terminando. Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.